... ...y ahí las tienen esas cinco vaquillas que están esperando los vecinos de Longares... ...para celebrar su quinto día de fiestas y si no fíjense en cómo poco a poco... ...esta plaza se va llenando para celebrar una tarde taurina... ...¿quieren verlo? Pues se lo contaremos en unos minutos en Aragón en abierto. Enseguida estaremos en esa plaza. La mayoría de los vecinos de Longares han madrugado hoy... ...para reunirse en una peña y disputar el tradicional concurso de tiro de herradura. Si quieren saber quién ha ganado no se lo pierdan. En Longares la participación de las peñas es fundamental. Hoy la peña de la Becerrada organiza el campeonato de tiro de herradura. Va llegando todo el pueblo pero para pasar a la siguiente fase hay que ser medianamente bueno... ...explícanos. Sí, sí, más o menos. Siempre suelen llegar a la final siempre los mejores. En los últimos diez años siempre llegan los quince, veinte mismas personas. Porque tienen tres tiros libres. Si en esos tres tiros no llegas a meter una herradura no pasas a la siguiente fase. Eliminados, eliminados. Es muy difícil meter al menos una y siempre cuatro, cinco, seis personas llegan a la final. Vemos gente de todas las edades. ¿Cuántos participantes hay normalmente? Unos sesenta, setenta personas. Luis, de momento, el único que ha metido la herradura. A ver, si acabamos así y no mete ninguno, ninguna más allá. Y nos han dicho que has sido campeón algún año. Sí, algún año he ganado. Es cuestión de suerte porque menos van todas por el estilo. Y truco, no hay juego de muñeca, no hay nada. Yo creo que depende mucho porque entras, se brincan por ahí, entran y entran de muchas maneras. Francisco, campeón otros años, ¿no? Sí, un año. Un año fui campeón, sí, un año. Y a ver, ¿cuál es su truco? ¿Cómo se posiciona usted para tirar? El truco es más o menos posicionarse uno, en fin, un poco fijándose en la barra de hierro que hay allí. Tirarla ni muy fuerte ni muy despacio. Tener acierto y tener suerte. Vamos a verle, a ver cómo tira. Vamos a ver. Pues muy bien, sí que vale esa, ¿no? Esa que vemos que ha entrado un poco. Sí, esa, yo creo que esa vale. Así que su fama era real. Por lo menos pasa a la siguiente fase, de momento. Paso a la siguiente fase, exactamente, sí. Miguel Jaime, alcalde de Longares, esta es la prueba de que no hace falta mucho presupuesto en las fiestas de un pueblo pequeño, sino imaginación. Eso es, mira, tenemos ocho días de fiesta, entonces claro, todo no puede ser vaquillas, todo no puede ser orquestas, hay que traer concursos para convivir con todo el pueblo, y la gente, bueno, pasa un rato agradable en compañía de sus vecinos, y esa es la prueba de que, como decías tú, pues no hace falta mucho dinero para, en estos tiempos, rellenar tantos días de fiestas. Y también la organización entre peñas, porque cada una de las peñas, sobre todo las de adultos, se encargan de una actividad. Sí, es fundamental, la comisión de fiestas no puede llegar a todos, son gente muy joven, también tienen que descansar, pues a estos años están todos en la cama. Y bueno, gracias a la participación de todas las peñas, pues conseguimos tener un programa muy completo para todas las edades. Acaba de meter este chico una, vamos a preguntarle, en el segundo tiro ya has acertado, ¿no? Un buen balance. Pues sí, sí. Habías jugado la herradura antes. En mi vida. La primera vez. La primera. Bueno, pues tiene el futuro. Pues sí. Pocas mujeres hemos visto al principio, pero os vais animando, ¿no? Sí, poco a poco. ¿Era la primera vez que tirabas? La primera vez. Yo creo que todas las que estamos aquí es la primera vez. Pero vienes de cantera, decían por ahí que tu padre ha sido campeón. Sí, mi padre fue campeón y yo la primera vez, vamos, que no lo había intentado nunca. No he visto ni una. Se nota. Christopher con 12 años, Santiago con... 29. Y Luis con... 48. Y ahora, entre estos tres campeones ya podríamos decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas tiradas tienen? Bueno, pues ahora es una última tirada y desempate al que más herraduras meta. Y ya, pues, terminamos porque solo hay dos premios y hay que dividirlos, a ver quién es el que más suerte tiene. Pues bueno, que gane el mejor. Venga. ¡Vale! Bueno, Santiago, enhorabuena. El último y en la última herradura, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuál es el trofeo? No lo sé. Y además, estos días ha habido concursos tan curiosos como lanzamiento de hueso de oliva o tiro de tabla. Todos los trofeos se entregarán el último día de fiestas, 8 de septiembre. Y después de los juegos esta tarde, los hongares continúan las fiestas, como no, Cristina, con vaquillas en esa plaza de todos los que antes ya nos presentabas. Muy buenas tardes, Alba, con vaquillas, que es lo único, lo único ya que nos falta para empezar a celebrar esta tarde de fiestas, porque ya lo tenemos todo. Como puedes escuchar, tenemos la charanga, tenemos a muchos aficionados que están aquí, que bueno, que es que son la imagen taurina por excelencia, fumando su puro ahí en el tendido. Y tenemos también preparados a los recortadores, como en este caso Alfredo, que no es la primera vez que yo nos vemos, que me lo ha recordado él, que ya nos habíamos visto en Sobradiel, ¿verdad? Sí, sí que es verdad, sí. Y nos faltan las vacas, Alfredo, ¿qué pasa? Van a salir enseguida, ¿no? Sí, enseguida saldrán, digo yo, a ver cómo va la tarde. Bueno, yo, yo, os estoy contando, bueno, por ahora veo mucha relajación entre los recortadores, Alfredo, pero yo creo que tú y yo sabemos que esto luego va cambiando, ¿no? Poquito a poco, ¿tú crees que hoy tanto las vacas como vosotros nos vais a dar espectáculo, Taurino? Se intentará por lo menos, por lo menos intentarse se intentará. Bueno, pues con eso se intentará, yo creo que ya nos tenemos que conformar, porque es la promesa de un recortador, y como decimos, solo nos quedan las vacas, así que nos despedimos, y en cuanto salgan las vacas volvemos, para contaros todo lo que va a pasar esta tarde en Longares. Pues así es, estaremos muy pendientes de esas vaquillas en directo, en esa plaza de toros de Longares, conectaremos con vosotros a lo largo de la tarde para disfrutar de ese festejo Taurino. Fiestas también en Villa Mayor, donde hasta ahora tiene lugar un gran desfile de carrozas, que no se ha querido perder nuestro compañero Diego, buenas tardes. Te veo bien acompañado de momento. Buenas tardes, Salva, pues así es, acompañado de la reina y de las seis damas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es el primer día de fiestas aquí en Villa Mayor, y ahora estamos en un desfile de carrozas. Sí, así es, tuvimos la presentación ya en julio, y ahora a desfilar por todo Villa Mayor con las carrozas. Y la primera carroza, lógicamente, es la de la reina y la de las damas, ¿no es así? Sí, y nos siguen todas las peñas disfrazadas. ¿Estáis nerviosas? Yo bastante, bastante más que en la presentación, porque es de día y se te ve mucho más, y tienes que estar más tiempo. Bueno, está todo el pueblo expectante, se nota que aquí, Alba, hay muchas ganas de fiesta, porque hoy es el primer día de fiesta, son fiestas hasta el viernes. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Y la verdad que tenéis muchas ganas de fiesta, ¿no? Se nota, se nota que la gente está... Sí, hay muchas ganas porque se llevan esperando todo el año. Pues muchas gracias, voy a hablar con el concejal. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, cuéntame en qué consiste este desfile de carrozas. Este desfile de carrozas consiste en dar la vuelta a Villamayor por todas las calles principales y, pues eso, divertirse. Y, pues, como veis, hay esta, es la peña del Arca de Noé, que está compuesta por los gaiteros de Villamayor, por el grupo Chinachana y por más componentes. Luego tenemos aquí la peña del Sartenazo. Cada uno tiene su propia banda musical, ¿no? Bueno, algunos sí, otros no, ¿vale? Pero cada uno está compuesto por una peña. Vale, estos sí van supuestamente de espárragos. A ver, Dios. Estos, ¿ves? Pues ponen aquí dos hojas de lo que sea y ya está. Venga, es el ganador del concurso de guiñote, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Felicidades? Bueno, aquí tenemos, pues, esto parece una cárcel. Que no sé... A ver, esta peña, ¿qué peña es? Ven aquí a ayudarme. Esta, ¿qué peña es? A ver. Alba, decirte que son las seis y diez. Todo esto se acaba de montar en tres minutos y están a puntito de salir, ¿no es así? Sí, enseguida salimos. Bueno, estos... Hola, buenas tardes. Aragón en abierto, ¿estáis en la cárcel? Sí, sí. Nos han encerrado, por ser malos. Primer día de fiesta, ¿no? Y supongo que con muchas ganas. Sí, sí, sí. Tenemos muchas ganas de fiesta. Hemos estado ya en el chupinazo y esta noche más. Pues nada, disfrutar de las fiestas. Yo voy a seguir con Carlos. Carlos, sígueme contando cosas de las fiestas aquí en Villanueva. Aquí la peña de los pitufos. Ya veis que están todos bien uniformados. Y podemos ir siguiendo para... Claro, ahora que están de moda los pitufos en el cine, pues los pitufos han hecho aquí su propia carroza. Porque aparte de ser un desfile, Carlos, es un concurso, ¿no? Sí, es un concurso, exactamente. Tenemos premios del primero al cuarto. Y hay pues jamón, ternasco, bueno, lo que sea normalmente. Esta es la peña de los cerdos. ¿Hay alguna...? Sí, las cerdas. Los cerdos y las cerdas, Alba. Estos no lo han disfrazado ni nada. No, no, suena así. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo lo estáis pasando? Con la villa, con toda esta juventud, ya lo ves. Alba, ves que aquí las ganas no faltan. La gente está... Y dado que aparece de repente. Y fíjate en esta carroza. Esta carroza es muy curiosa, a ver si la podemos ver. Porque van de estrellitas de un famoso champán. Hola. Qué idea tan buena. Muy dibujas, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya la intentamos el año pasado, pero no nos dio tiempo. Y este año nos ha dado tiempo y lo hemos preparado. ¿Te puedes poner de pie para que te vean? Sí. Claro, van como el equipo de natación sincronizada. Pero la vacía la tienen los chicos, porque nosotras, vale, pues somos chicas, pero los chicos en bañador, maquillados y eso tienen bastante más gracia. Ves, Alba, que aquí ganas y fiestas no faltan. Y sigue habiendo, hay muchas más carrozas por aquí. Bueno, Peña de la Liebre. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ves que aquí la fiesta, hay mucha fiesta. Y es que esta mañana nuestro compañero Adrián ha estado en el chupinazo. Vamos a verlo. Enseguida veremos cómo ha transcurrido la mañana festiva en Villa Mayor, Diego, pero tenemos que volver hasta Longares, porque nuestra compañera Cristina me parece que ahí la vemos. Ya tenemos vaca en esa plaza, Cris. Así es, Alba, ahí está la primera vaca de la tarde que ha salido con ganas. Yo creo que sabe que estamos ya en el quinto día de fiestas en Longares, que es un pueblo con tradición taurín, además, y ha salido con ganas. Ya le da un tozolón a un chico, que hay que decir que está bien, que se ha llevado el primer susto de la tarde, Emilio. Pero yo estoy aquí con Emilio, que es una persona muy taurina, que hoy hemos dicho que es nuestro comentarista particular. Me dice usted que lo que le ha pasado al chico era una vacuna, ¿no? Eso no, que eso es como una vacuna. Eso ha sido el primer susto para nada, para ponerse en marcha ya. Claro, ahora ya está inmunizado, ¿no? Igual tiene agujetas mañana. Igual tiene agujetas mañana el chico, aunque se ríe, Emilio. Aunque, bueno, yo les he visto, bueno, la proporción hoy de recortadores está bien, una vaca. Bueno, aquí, esto es lo que nos pasa a veces, que vaya saltos pegan estos chicos también, ¿eh? Este es de Alfamén, que tiene mucho brillo. Sí, este chico, además, ¿ves? Lo que decía antes, que también Alfredo nos lo habíamos encontrado. Este chico es recortador de toros, claro. Y vemos que es que no le tiene ningún tipo de miedo, digamos. Respeto al que hay que tenerle siempre a las vaquillas, pero ningún tipo de miedo. Esto no hay que tener miedo, hay que tener respeto, pero miedo no. Este que sabe de esto, me decía que hay mucha tradición aquí, pero que antes había más, ¿no? Más, claro. Ahora la juventud se lo piensa más. Antes salían todos jóvenes del pueblo. Y encima eran, las plazas eran con carros que eran más difíciles de subir. Pero tenían más afición. ¿Sabes qué pasa también? Que ya llevábamos menos dinero y entonces esto... El señor que se ríe, él me decía, Alba, que, claro, es una teoría un poco nueva, pero que se ha perdido la tradición porque ahora hay trabajos fijos. ¿Esto cómo es? Es un poco raro de ir, pero bueno, usted me lo ha razonado. Yo creo que igual sí que tiene razón. Antes no había trabajos fijos como ahora que uno trabaja en una empresa. Ahora trabaja en una empresa, le pillan una vaca y hasta 15 días de eso, de la empresa lo despachaban y antes que uno se trabajaba así, que se iba al campo, pues, estabas 15 días, cojo, yo no. Por ejemplo, mi tío, mi padre, que... Claro. Era parte de ser joven, ¿no? En otros tiempos parte de ser joven era ponerse ahí. Que nos está diciendo Emilio que antes tampoco tenía mucho dinerillo, entonces iba a ser saliendo por la vaca, ¿no? Se bebía más vino y se salía caliente por caliente. ¿Sabes qué le veo yo aquí arrimao? Le veo yo con ganas. Yo no sé si hace años usted estaría ahí cerca de la vaca o los valientes están en el alberio, los prudentes estamos en la... detrás del burladero, que siempre es mejor, ¿no? Con este Emilio estábamos pa' aquí cerca, siempre damos un paso de comerla. Poco, poco. Nosotros poco por ahí. Bueno, y esta es la primera vaca, un poco pronto para decirlo, pero ¿qué tal? Usted que entiende más, ¿qué tal? También porque hay muchos flasteros. Si hubiera ido del pueblo, no hubiera habido aquí casi nadie, porque pasa lo que te digo yo, que la gente tiene respeto, ¿sabes? A esos trabajos. Y estos, como se dedican a correr de plaza en plaza por ahí, que hay todos, pues bien. Claro, y además ahora en septiembre, Cristina, llevan ya tres meses entrenándose casi. Claro, ahora en septiembre, en septiembre ahora estos chicos llevan muchos meses ya en la Plaza de Toros. Incluso como dice él, a muchos los vamos viendo de plaza en plaza. Y los seguiremos viendo a lo largo de la tarde, porque nos despedimos, pero solo por el momento, porque enseguida volvemos. Pues volveremos hasta esa plaza para ver cómo continúan los más valientes en el ruedo. Gracias, Cris. Antes hemos visto el desfile de carrozas, pero nuestro compañero Adrián también se ha acercado hasta Villamayor esta mañana para conocer el ambiente que se vive en el chupinazo de sus fiestas. Gigantes, cabezudos y un suculento almuerzo han hecho las delicias de los salseros. El chupinazo da comienzo a las fiestas de Villamayor de Gallego. ¿Cómo se preparan las fiestas de aquí, de Villamayor? Estupendamente. ¿Qué esperan realizar durante estos días? Pues divertirnos mucho y pasarlo de maravilla. Acaba de ser ahora mismo el pregón, ¿verdad?, y el comienzo de las fiestas. ¿Hasta cuándo duran? Pues durarán hasta el sábado, porque el domingo tenemos que descansar, porque ya llevamos desde el jueves un pre-fiestas. Cuidamos de nietos, disfrutamos, no dormimos, pero bailamos. Los gaiteros de Villamayor ponen también el punto musical a este comienzo de fiestas, que están acompañados también por los gigantes, ¿verdad, Antonio? Sí, así es. Todos ya desde los diez años, ¿no?, por ahí, que llevamos con los gigantes. De hecho, los gaiteros salimos también por acompañar el baile de los gigantes. Casi tenemos sentido los gaiteros por los gigantes, ¿no? Los gigantes. Vamos haciendo alguna otra fiesta más, como podemos. ¿A quién representan estos gigantes que tenemos aquí? Estos son los, digamos, los apadrinadores de la cofraría de nuestra Virgen del Pueyo desde hace 400 años. Cuando hacía el 400 aniversario, pues, es decir, la comisión que había entonces, como había entonces un artista, Jesús, quedaron en hacer unos gigantes. En hacer los gigantes que representaran a María del Luna, ¿no? Don Juan de Aragón. Lo que hay en el momento. Me encuentro ahora mismo con uno de los bandidos más importantes de Aragón. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿a quién representas tú exactamente? Yo soy el famoso y legendario bandido cucaracha de la Sierra de Alcubierre. Un estilo currojiménez que robaba a los ricos y repartía para los pobres. Un estilo currojiménez, pero de aquí de la tierra, ¿verdad? De la tierra, de la tierra de Alcubierre. Villamayor comienza muy bien sus fiestas. ¿Y de qué manera? Porque además de ir acompañados con los gigantes, los cabezudos, la charanga, los gaiteros, tenemos aquí algo bastante típico, ¿verdad?, de la zona. Dime. Bueno, hola. Somos una sidería que está en el barrio de al lado, en San Isabel, y tenemos muchos clientes que vienen de Villamayor a la sidería y, bueno, pues un poco de premio para ellos. Esta es la sidera, una sidero chistorrada. Hacemos sidera, la gente en una mano lleva la chistorra y en la otra mano lleva la sidera. ¿Qué les parece este almuerzo que les ofrecen aquí, la comisión de fiestas? Muy bien, muy bien. En verdad que sí. ¿Cómo está la chistorra? Pues buenísima, encantadora. Oye, no puede mejorar. Pero qué bueno está todo. Bueno, vemos que está probando ya la chistorra. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Especial, sensacional, buenísima. Un poco prohibido, pero hoy no pasa nada. Hasta el sábado aún tenemos aquí fiestas en Villamayor, ¿verdad? Actor de todo tipo, para los pequeños, para los medianos. Chicos, chacos, para todos. ¿Qué invitamos? Invitamos a toda la gente que quiera venir. Son fiestas populares, no les faltará nada de beber, de comer. Aquí se invita a todo el mundo. Cada vez hay menos cazadores, pero gracias a una escuela en Sabiñánigo, se consiguen formar a los jóvenes para esta actividad. Os mostramos cómo hoy, en Aragón en Abierto. Han tenido todos los que necesitaban, a pesar de venir a última hora. A pesar de venir a última hora, nos vamos completos. Bueno, ¿otro año lo van a intentar esto hacer de manera más escalonada? No. ¿O dejando la última hora ya están acostumbrados? Sí, lo dejamos a última hora porque venimos tarde de vacaciones, entonces no hay ningún problema. El último día aquí te sirven todo. Muchos son los que apuran hasta el último día para comprar los libros de texto y también el material escolar, y es que septiembre trae consigo la vuelta al cole. Largas filas e interminables listas de libros es lo que hemos encontrado a tan solo un día de comenzar el curso. Enseguida lo vemos. Además de esa vuelta al cole, el mes de septiembre es también un mes de cambios en nuestra cesta de la compra. Saboreamos los últimos melocotones y en breve nos despediremos de la sandía. Lo hemos comprobado esta mañana en el mercado del Barrio de Delicias. ¿Hasta cuándo vamos a tener sandía como esta? Pues sandía como esta, aunque da para días, para que la gente ahora cada día la sandía va comiendo menos ya. ¿Y qué otras cosas van desapareciendo con la llegada del otoño, dentro de poquito? Bueno, va desapareciendo un poco el tomate de aquí de Zaragoza, vendrá algo de barba, estos por ahí, pero vamos, va desapareciendo. Empieza a venir ya huerta de la parte de Almería. Nos tiene que venir el melocotón ahora de Galanda. Tardío. Tardío nos está viniendo ahora y ya empieza a venir. Ahora te piden las naranjas y la mandarina y cuando llega la quinta, que no tenemos menos ni sandía, te dicen que dónde está el melocotón en la sandía. Escúchate menos. Bueno, pero eso es cuestión de acostumbrarnos de siempre, vamos, siempre lo piden. Llega la hora de despedirnos de algunas de las frutas y verduras, ¿no? Porque cambiamos de estación en breve y parece que van llegando unas y se van otras. Sí, por ejemplo el melocotón. Claro, porque luego se abre paso muy fuerte la naranja y la mandarina. Sí, que también es muy rica. O sea, el melocotón es lo que va a echar usted de menos. Sí, el melocotón. Cualquier cosa del otoño y del invierno le apetece que llegue ya. Del otoño y del invierno, como dices, la naranja. Sí, la naranja y la mandarina. ¿Cuáles serían las verduras que llegan ahora? Ahora, más o menos esto al mismo año, o sea, toda la temporada igual. Luego vendrá la alcachofa, cuando haga más frío, el bisalto pero aún falta. Hasta que no venga el frío frío, todavía no viene. Lo que pasa es que nos despediremos, supongo, a final de verano ya no habrá tanto pepino. Hay menos, pero vamos, ahora prácticamente todo el año tenemos de todo. Lo que pasa es que la coliflor, por ejemplo, ahora tenemos. Lo cao, no deja de estar mejor la de temporada que la de ahora. Enseguida nos llegará. Sí, en cuanto empieza el frío, viene. ¿Y si hablamos de setas, es muy pronto todavía? Setas vamos teniendo. Lo que pasa es que más cara el fin de semana que el tres semanas. Sí que se vende más para el invierno la seta que en verano, porque aguanta más. ¿Qué va a comprar hoy en frutería y verduras? Pues ya me ve cebolla, melocotón, judía. Y va cambiando un poquito la cesta de la compra, ¿no? Cuando llega el otoño cambian unas cosas por otras. ¿Qué cosas tiene ahora que hace un mes no tenía? Ahora está la plaza de agua y la uva. Lo demás todo igual. ¿De qué frutas y de qué verduras nos vamos a despedir ahora, en cuanto acabe el verano? El melocotón. El melocotón ya hay poquito, ¿verdad? Ya, bueno queda este último de calanda, me parece que se da. ¿Y de qué verduras se echa usted de menos que ya cuando acaba el verano es más difícil encontrar? Es que el ingenio tiene todo el año de todo. Vemos que ahora ya hay naranja. ¿Esta naranja es la de esta temporada? Sí, es de esta temporada. Lo único que en vez de ser de aquí de España viene toda de importación. Es la primera que viene y está buenísima. Es dulce como la miel. Para que lleguen también las mandarinas también tendremos que esperar, ¿verdad? Sí, viene un poquito más tarde. La mandarina tardará pues para el Pilar, por ahí. Ya tendremos mandarina en las tiendas. Y seguimos abriendo boca con la propuesta culinaria de hoy. Un plato ligero, Lidia. Es el que nos vais a proponer, ¿verdad? Aunque de momento veo que estáis muy descansadas. Pues sí, Alba. ¿Qué quieres que te diga? Buenas tardes. Estoy aquí con Luisa y Hase. Nos había ido el tiempo, ¿verdad? Hemos perdido la noción del tiempo. Luisa, estamos tan a gusto aquí hablando. Porque es que fíjate, este solecito, este buen tiempo todavía que nos acompaña hoy a 5 de septiembre. Que hay que volver de vacaciones con humor, con alegría. Pero tomándose las cosas con calma y aquí me había preparado Luisa una copita de vino para tomar. Pero Luisa, que hay que cocinar. Pero este vino no lo has preparado por casualidad. No, absolutamente. Lo he preparado a propósito. Porque marida muy bien con el plato que vamos a cocinar, ¿verdad? Así es. Pues venga, que hay que cocinar, que para eso hemos venido. Nos hemos tomado nuestro break aquí, ¿verdad, afuera? Con este solecito que nos acompaña. Bueno, vamos a dejar el vino por aquí, que lo utilizaremos más tarde. Pero ahora sí que estamos en la mesa y con los ingredientes a la vista, Luisa, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a cocinar un carpaccio de salmón. Bueno, pues como dice Luisa, un carpaccio de salmón, ligerito, fresco, para estos días en los que todavía hace calor y que tampoco apetece grandes comilonas y sobre todo, que hay que equilibrar un poquito los excesos del verano, ¿verdad? Y este es un plato que para las dietas va estupendo. Exactamente, va estupendo porque no engorda, porque es refrescante, porque es económico y qué más cosas te podría decir yo. Yo te apunto alguna más, que el salmón, por ejemplo, como está dentro del grupo de pescados azules, pues es un buen alimento para mantener a raya el colesterol. Vamos, que lo tenemos todo a nuestro favor para hacer este carpaccio de salmón. Vamos allá con los ingredientes, Luisa. Vamos a necesitar salmón, que lo tenemos congelado, ¿por qué? Pues porque hay que congelarlo para hacer unas buenas láminas. Y que así no se nos rompa al cortarlo, ¿verdad? Exactamente, no, es que tiene que estar congelado para sacar las láminas, si no, no se podría sacar lo que es el carpaccio. Bueno, pues con salmón rosado congelado, por aquí tenemos un huevo duro, tres tomatitos cherry y una lima, que nos van a servir para darle un toque de decoración y de vistosidad al plato, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Continuamos con aceite. Aceite de oliva de aquí, de Aragón. Muy bien, siempre producto de la tierra. Eneldo, esta hierba aromática que le da tanto sabor. Que le da un sabor muy rico al eneldo. Un poquito de sal, ¿verdad? Sal, sí. Y aquí tenemos preparado ya el aceite de salmón, que nos va a explicar Luisa cómo lo vamos a preparar, pero eso será enseguida, Alba, en la siguiente conexión. Así que damos tiempo a que todo el mundo prepare estos ingredientes en casa y les vamos a demostrar que además de rico y ligero es un plato fácil. Fácil de hacer. Enseguida estamos de vuelta, Alba. Pues enseguida volvemos hasta esa cocina, aunque seguimos hablando de comida no tan ligera. En Tabuenca este fin de semana tuvo lugar la sexta edición del concurso internacional de comedores de albóndigas. Casi 3.000 albóndigas para los más de 100 participantes. Al final hubo empate de ganadores. ¿Quieren saber cuántas lograron comerse? Escuchen. ¿Estas son las famosas albóndigas del concurso de Tabuenca? Sí, esas son, esas son. ¿Y cuántas se come la gente? Pues depende, 40, 50, 80, el récord 94. Son casi dos kilos de carne. Cada una pesa 25 gramos. ¿Cuántas albóndigas estáis haciendo esta tarde? Pues unas 2.400 a 3.000. Pues la fórmula de la albóndiga, si la queréis, es como la hacían nuestras madres, nuestras abuelas. 40% ternera, 40% cerdo, un 8% jamón y un 2% entre ajo, perejil, cebolla y condimentos. Mucho éxito, ¿no? ¿Cuántos participantes va a haber? 105, 105. Esos son los que están inscritos y no falla nadie. ¿Y cómo funciona esto? ¿Se sientan aquí y empiezan a comer? Ellos se sentarán, el momento que estén todos sentados, ellos empezará a servir el primer plato, numerado con el 1, que es la primera tanda de 10. Y conforme vayan terminando, van pidiendo un segundo plato y el que quiere terminar, pues se levanta de la mesa y ya está. Lo que no se puede hacer es estar sentado y no comer. El que se atreve, pues pide el tercer plato. 30 albóndigas. 30. Y así se van eliminando. Ahora van a saber lo que es comer en verdad, lo que es comer albóndigas en Tahuaca, en la sexta edición del campeonato de comer albóndigas, la albóndigada de Tahuaca. Voy a por el récord, ¿eh? ¿A por el récord? ¿Cuál es tu récord? Mi récord 30 y algo será. ¿Y habrá que superarlo? No, por el récord total. Ah. A por las 95, bueno. ¿Tú crees que vas a poder? No. Te veo ya sudando. Ya, ya, voy sudando. ¿Esta es de 4? Estos son ya los 40. ¿40? ¿A quién se la vas a llevar? A las caras. Vamos. ¿Cuántas llevas tú? ¿Esta es a por las 40? ¿Y estás lleno o vas bien? Ah, bien, bien, bien. A ver, enséñalo. Pero si tienes tabletita. ¿Vas a comer hasta que vomites o qué vas a hacer? No, no, no. ¿Cuándo crees que vas a parar? ¿Cuántas más te caben? En el siguiente plato ya vale. ¿Como mucho 60? Igual, igual. Y si hay otro peleando ahí por 60, da igual, ¿no? Da igual, da igual. Te empiezan a faltar ya un poco hasta el aire. Javier, ¿cuántas llevas? 23, 94. ¿El tercer plato ya? Sí. Creo que los demás van. ¿Tú cuántas llevas, por ejemplo? No, no, no. 42. Yo 9. 9 y tú 30. Dicen que no hay que beber mucho porque si no se inflan. Sí, exactamente. Tú ya tienes callo para eso. Sí. ¿Qué bebes? Sorbitos pequeños de vino. Sí. Creo que tienes un rival por ahí digno, el de rojo, ¿eh? Me daremos la enhorabuena, si gana. ¿Cuántas quedan? ¿Todavía queda todo eso? Todavía queda todo eso. ¿Yo puedo probar una o no? Sí, hombre. Venga, a ver. Cojo. A ver si te han salido ricas. Muy buena. David se retira, pero se retira como el tercer puesto de la bomba de Taboca que tiene. Un plato de Maestra Rodríguez. ¡Ay, empate! Por el parque de primer premio, tenemos premio en segundo, 77 albóndigas cada uno, que es una barbaridad. Coger el vaso. Tomar. Sal de frutas. Bien, ¿no? Va a venir bien. Sí, toma. En Andorra, sin embargo, han cambiado las albóndigas por los huevos duros. Ahí los ven. El ganador del concurso, denominado Hecha de Huevos, que también se ha celebrado este fin de semana en esta localidad, consiguió comerse nada menos que 13 huevos duros y se llevó de premio un jamón, que dudamos mucho lo acompañe de más huevos. Y también este pasado fin de semana el diablo volvió a tomar las calles de la Almunia, por tercer año consecutivo. Lo ha hecho acompañado de otros diablos, gigantes, hipotecatos y otras figuras malignas para vencer al bien en una gran fiesta en la que el fuego y los petardos fueron también protagonistas. No se pierdan este reportaje, lo verán en unos minutos. Antes tenemos que regresar hasta Longares. Vamos allí para seguir disfrutando de las vaquillas y de los mozos que se atreven a recortarlas. Y ahí vemos unos muy valientes, Cristina. Así es, Alba, muy valientes, que se arriman mucho y que nos están dando un susto, pero muy buen espectáculo también. Mira, fíjate, además ya decíamos que aquí vienen recortadores, hay de Longares, hay de Alfamén, de Sobradiel también. Como tú decías, llevan ya todo el verano de plaza en plaza y cuando llega septiembre yo creo que están ya de lo más atrevidos. Si no, ahí los ves saltando el muro. Y yo te voy a presentar, porque cómo hay que venir a estas cosas, Alba, yo sé que a ti te gustan mucho las fiestas patronales, hay que venir en grupo de amigos o de amigas, ¿no? O sea, hay que venir en cuadrilla, porque si no las cosas no son las mismas. Y yo aquí buscando, buscando, me he encontrado a todo este grupo de amigas, de señoras, Soledad, a usted le voy a pedir que me diga así rápidamente, es que son muchas y ninguna se llama igual. Entonces eso está muy bien, pero a mí me resulta más difícil. Aquí tenemos a Araceli, tenemos a Soledad también, a Carmen, a Flori, a Tomasa y a Miriam. Bueno, ellos son el grupo de amigas. Estas dos señoras de ahí no tanto, pero ahora las vamos a presentar para que entren dentro del grupo, porque ellas también quieren estar ahí pasándoselo bien, ¿no? Pues como decimos, vaya susto nos estamos llevando. Flori, que la ha escuchado, a usted le está llegando un mensaje, eso es que la han visto en la tele ya, que esto es muy rápido. A Flori, Alba, la lleva escuchado todo el rato, cada vez que estos chicos se nos acercaban, que hacían, uy, 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 que le gustan las vacas, pero que lo pasa mal. Pero lo paso mal, sí, es verdad, sí. Y además, bueno, en Longares yo creo que ya es una buena plaza, ¿no? Porque estaban estos chicos hoy, que se acercan además, que claro, los vemos ahí en esas maderas, que visto así parece que ahí están protegidos, pero bueno, están más o menos, ¿no? Tienen peligro, sí. Yo decía, aquí no sé con quién he hablado yo, esto yo creo que contigo, Tomasa, que nos faltan los mantones de Manila, porque os vemos aquí en la mejor parte de la Plaza de Toros, aquí en Sol y Sombra, unas mujeres tan guapas, además cada una lleva un abanico diferente y nos faltan los mantones de Manila. ¿Y si los tenemos en casa? ¿Mañana habrá que traerlos o qué? Ah, porque se han terminado ya las vaquillas. Con lo que le gustan a usted también, que usted era de las que la oía, otra de las que escuchaba yo, Alba, que me decía, ay, estos chicos, estos chicos, qué susto, ¿verdad? Que se sufre, que se sufre. Sí. Se sufre hoy, porque te voy a contar, mientras sale la siguiente vaquilla, el planning que tienen estas señoras, no para el día de hoy, para el día de mañana, Soledad, que aquí comida que no falte, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes mañana? Que no falten la comida y no falten las chicas, guapas como tú. ¿Cómo usted? Hombre, yo ya soy pasada, ya estoy del rincón de ahí para allá. Mañana tienen ellas comida de amas de casa, después chocolatada, y me dicen, que yo de broma les preguntaba cuánto engordan estas fiestas, y me dicen que dos kilos, pero luego esto lo bajamos, ¿no? Y venir mañana que os invitaremos a un chocolate. Hombre, pues eso, vamos a quedarnos con la invitación, que no sé yo si nos vamos a poder resistir. Y aquí tenemos a Celia, Celia, que yo no sé si utiliza usted el abanico, para abanicarse o para taparse del sol, o ya no sé para qué. Un sol ofendía otro. Uy, que se nos cae la vaca, Celia. Bueno, pues usted es de la que se asusta, pero un poco menos, porque fíjate, Alba, que me estaba contando Celia, que usted tiene dos hijos toreros. Dos nietos. Ah, dos nietos, perdón. ¿Cuántos años tienen sus nietos? El 1, 29, Daniel. ¿Y el otro? Roberto, 23. ¿Y son toreros? Toreros que salen a torrear. ¿Cuántas veces ha ido la abuela a verlos torrear? Porque como abuela, un poquito de susto se tendrá que llevar, o es usted temblada de nervio. Para el fútbol vaca salen. Ah, para el fútbol vaca. O sea, que además son futbolistas también, ¿no? De todo. Roberto, sí. Daniela, ahora, no. Pero que usted va a estar aquí muy atenta a que salgan sus nietos, ¿no? Sí, que sí. Bueno, mientras seguimos viendo la vaca, ¿eh? Tercera, cuarta vaca ya, que hay que ver, como les gusta a ustedes en Longares, estas restaurinas, ¿eh? Sí, claro. Muy bien lo pasan. Muy bien lo pasan. Y ya, Ángel, bendito tú eres entre todas las mujeres, vaya sitio te has buscado, que estás aquí, dígame. Que tenemos una plaza muy acogedora, porque aquí si vienen 500, caben los 500, y si vienen 2000 también. Y te voy a decir una cosa. Yo que ya he venido aquí algún año, que bien nos recibís a todos los que venimos de otros sitios, ¿verdad, Ángel? Sí, aquí todos. Y la mitad son de Alfameni y de todas partes. Aquí vienen los que torean, todos de fuera. Les dejamos las vacas para ellos. Pues ya ves, qué majos son. Todos los vecinos de Longares como Ángel. Las vacas no acaban, porque como nos ha dicho Celia, enseguida comenzará el fútbol vaca. Así que si quieren ver cómo se las gastan estos chicos con esa mezcla de deporte y toros, pues estén muy atentos, porque volvemos enseguida. Con ese fútbol vaca del que estaremos muy pendientes, volveremos hasta esa plaza peculiar de Longares. Luego nos cuentas más detalles de esa plaza cuadrada. Gracias, Cris. Seguimos hablando de toros. Vamos a conocer a Pedro. Se jubiló desde hace 10 años y desde entonces se dedica a recopilar objetos taurinos. En su casa de Aliaga ya ni le caben. Por eso ha creado un museo taurino con plaza de tiendas incluida. Beatriz se ha puesto y la montera, lo van a ver, y se ha ido a conocerlo. Cuando yo era joven toreaba todos los años por aquí, incluso en algún pueblo de alrededor también. O sea que es aficionado taurino, Pedro, ¿se puede decir desde que nació? Pues sí, porque era mi padre muy aficionado y yo seguí la marcha. ¿Y ahora no se anima a salir a los ruedos? Ahora los años no perdonan. Los años no perdonan para salir a torear, pero lo que no significa que pueda recopilar todo lo que tiene en esta habitación de su casa. Ah, eso sí, eso sí, recopilar todo lo que pillo. 1916. ¿Son las más antiguas que tenéis? Estas fotos son las más antiguas que tenemos. Las recuperamos de una casa antigua y hemos hecho unas copias para tenerlas aquí. Que prácticamente Ramón es como los de Vaquillas por las calles que estamos haciendo ahora en el 2011. Entonces eran los toros por la calle, las calles eran diferentes ahora porque estaba cerrado el pueblo, ahora está abierto. Y también hacemos toros por la calle, pero toros ensogados. Pedro, que bien la vaquilla. Cuidado aquí, que menuda casa torera tiene. Al burladero. Oye, que burladero más majo aquí, ¿eh? Sí. Este es para hacernos fotos y eso. Para cuando vienen los amigos, con el capote por aquí. Amigos y amigas, sí, amigas.